Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Un gran día para todos donde quiera que esté. Dios ha sido fiel, Dios es bueno, nuevos tiempos siempre con Él. Damos gracias a Dios por el legado que nos dejó nuestro pastor Alberto, mi esposo. Gracias a Dios por todo lo que hizo con Él. Gracias porque de verdad hoy podemos declarar que esta casa fue fundamentada sobre la roca que es Cristo. Pero que también de un legado del pastor estudioso de la palabra que nos enseñó muchísimas cosas. Y doy gracias a Dios por Él de verdad. Y gracias a todas las personas que nos están viendo porque yo sé que el Señor ha puesto sobre ti también un llamado. Y una de las palabras clave, la última predicación que Él dio, es basada en Juan 8.36, que dice, Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Cuando nosotros somos libres, no necesitamos de otro libertador, porque nuestro libertador Jesucristo ya nos dio la libertad. Por eso yo te quiero invitar para que tú te sometas al Señorío de Jesucristo y puedas avanzar como nosotros nos hemos sometido a Él. Cuando nosotros somos libres, no necesitamos buscar identidad de nadie, porque nuestra identidad está avanzada en nuestro Padre Celestial. Somos hijos, hijas de Dios y Él es nuestro Señor y nuestra autoridad. Así que síñate al poder de la autoridad de Jesucristo para que puedas tener avance en la vida. Doy gracias a Dios en este día y quiero orar por ti donde quiera que estés y te sientes todavía atado para que se rompan las cadenas de tu vida. Y en esta hora oro por tu vida donde quiera que estés y proclamo y declaro la unción del Espíritu para que se rompa toda cadena de maldición en tu vida. Para que vuelvan tiempos de refrigerio a tu vida, para que vuelvan nuevos tiempos sobre ti, tu familia, tus empresas y todo lo que Dios te ha dado. Bendecimos a Colombia, Estados Unidos, a Israel y todas las naciones de la tierra para que el poder del Espíritu traiga libertad, traiga una unción fresca y nueva sobre cada uno. Un feliz aniversario para todos los que nos están viendo de parte de nuestra iglesia. Les amamos y esperamos que Dios siga haciendo la obra poderosa sobre tus hijos y sobre tu casa, porque Él tiene planes grandiosos para ti y para todos los que le aman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!